Mire, no hemos jugado mucho por este proyecto, creemos que el gobierno se ha equivocado al poner las prioridades de salud en proyectos como el del aborto, la marihuana, que nos llevan prácticamente todo el año y tanto que ha pasado este gobierno en temas legislativos. Creemos que ciertamente los apellidos que se le ponen al aborto, se habla del aborto terapéutico, que este es el proyecto del aborto terapéutico, es absolutamente falaje, es una mentira, este no es un proyecto de aborto terapéutico, este es un proyecto de aborto, derechamente, porque al final del día el primer paso que se está dando es justamente la escalada, la primera escalada de lo que ya ocurrió en otros países cuando se aprueba con un primer apellido el aborto terapéutico. En Chile la terapia que le salva la vida a la madre y tiene como consecuencia indeseada o indirecta el fallecimiento del hijo que está esperando, no se penaliza, no hay ninguna mujer puesta o privada de libertad por haberse practicado un aborto terapéutico y prácticamente ningún aborto. Así que en ese sentido nos parece que es un mal paso que se está dando, nosotros esperamos que más allá de lo que ocurre en la Comisión de Salud, que creemos que ahí están los votos para aprobar en general esta iniciativa, esperamos que prime la visión de la defensa del derecho a la vida por parte de los parlamentarios que más allá de las consideraciones políticas tienen que ver y votar lo más en conciencia posible. La Casa está votando por una parte por una cuestión que es legítima, que tiene que ver con los derechos de las mujeres para disponer de su propio cuerpo, pero hay una cuestión que está por encima de eso. Todos los que creemos en el valor de la libertad sabemos que el límite de la libertad es justamente cuando choca con la libertad de un tercero y en este caso está chocando con la libertad de un tercero que no se puede defender, como un ser indefenso, un niño que está por nacer. Así que nos parece en ese sentido que esta es una iniciativa que esperamos, que se pueda rechazar, este es el primer paso al que se da en la comisión, pero esperamos que posteriormente en la sala y eventualmente también en los trámites siguientes pueda primar esta posición.